Estamos listos, muy bien, entonces vamos hacia el mirador y retornamos. Los runners nocturnos serán de los más beneficiados con la colocación de más de 3.400 luminarias LED en las calles, avenidas y colonias de Antiguo Cuscatlán, un proyecto en el que sólo la municipalidad invirtió 2.4 millones de dólares. Crear estos espacios en los cuales uno puede partirse con su familia, aprovechar con sus amigos, crear más relaciones y sobre todo lanzar ese mensaje de salud hacia todos. Para la iluminación del Boulevard Luis Poma se hizo una alianza con la distribuidora eléctrica del Sur, quienes construyeron más de 1.500 metros de línea eléctrica para el alambrado público. La ciudad del país es estar totalmente iluminada. Mi sueño es ya no ver el cableado, sino que todo sea subterráneo. Antiguo Cuscatlán más brillante es el nombre de la ambiciosa iniciativa cuyo costo total supera los 30 millones de dólares. Y se hizo un estudio que no era necesario aumentar más las tasas cuando sabemos que con la lámpara LED antes pagábamos un alto porcentaje, hoy estamos pagando creo que más de la mitad o la mitad de lo que pagamos anteriormente. Del Sur dice estar comprometido a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. El siguiente paso, según Milagro Navas, será sumar tecnología para convertir al municipio en una ciudad inteligente. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.